Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este capítulo 14 de la serie Como hacer un violín desde cero, quiero enseñarte el proceso para la construcción de la cejilla superior y del refuerzo para el cordal. Así que si te gusta la idea suscríbete, y empecemos. Para empezar con la fabricación de la cejuela superior, es necesario contar con una pieza de madera dura como el ébano, o similar, la cual debe tener un grosor de 6 milímetros. El proceso consiste en ubicar la pieza de madera en su respectivo lugar, para posteriormente marcar con un lápiz o ancho de acuerdo al mástil, asegurándose de que esta pieza quede a ras en ambos lados. Posteriormente, se procede a cortar según las marcas. A continuación, se debe marcar la curvatura según el diapasón, dejando la cejilla 1.5 milímetros más alta. Realizada la marcación, se procede a darle la forma a la cejilla. En este caso lo voy a hacer por medio de una lijadora de disco. Terminada esta etapa, se rectifica el tamaño de la pieza, y si todo está correcto se procede a pegarla al mástil, asegurándose de que quede bien centrada y totalmente perpendicular con el diapasón. Después del tiempo de secado, según el pegamento que se haya utilizado, se procede a lijar y limar la pieza para darle un mejor acabado. Es muy importante para el sonido del violín, que esta pieza tenga un desgaste redondeado en la parte trasera, con el objetivo de suavizar el punto de contacto de la cuerda en cada una de las futuras ranuras. Finalmente, se procede a lijar y pulir la pieza dejándola a ras en cada uno de los lados. Para terminar con esta parte del instrumento, es muy importante mencionar que solo hace falta realizar las respectivas ranuras para las cuerdas, las cuales solo se deben realizar una vez el violín esté totalmente terminado y con el diapasón ya pegado al mástil. A continuación, se procede con la fabricación del refuerzo y punto de apoyo para el cordal o tiracuerdas. Para esta parte del instrumento, es necesario una pieza de madera dura como el ébano o como en este caso el palo de rosa, la cual debe tener las siguientes dimensiones. 27.5 milímetros de largo, 6.6 milímetros de ancho y 7.2 milímetros de altura o grosor. Para empezar con el proceso, se posiciona la pieza de manera centrada y se hacen las respectivas marcaciones, tanto de largo como de ancho, con el objetivo de delimitar la zona que se debe trabajar para poder incrustar esta pequeña pieza de refuerzo. Posteriormente, se procede a remarcar las líneas hechas con el lápiz, utilizando un bisturí de precisión, con el objetivo de evitar que la madera se astille cuando se empiece a retirar el material. Realizada esta operación, se procede a quitar material para formar la caja donde se insertará el refuerzo. Para ello se utiliza un formón pequeño y diferentes cuchillas de talle. La profundidad de esta pequeña caja debe ser igual al grueso de la tapa. Es decir, se debe quitar material hasta llegar a la parte donde se unen los aros con la tapa. Realizada esa operación, se comprueba que la pieza ingrese a presión y calce perfectamente. Posteriormente, se aplica pegamento y se ubica el refuerzo en su respectivo lugar. Una vez el pegamento haya secado, se procede a dar la forma triangular característica de esta parte del instrumento. Para ello, se utiliza un formón y se quitan las aristas o las esquinas superiores, dándoles un pequeño ángulo. Posteriormente, se hace una terminación en cada uno de los extremos, a una distancia de 4 milímetros en cada lado. Para finalizar, solo hace falta pulir por medio de diferentes lijas y limas. ¡Gracias! Si se desea, se puede pintar esta pequeña pieza utilizando tintes para madera, como se hizo en este ejemplo. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido, con la mejor calidad. Hasta la próxima.